¿Qué es la Residencia de Cocenfe en Madrid? La Residencia de Cocenfe en Madrid es un centro integral, totalmente adaptado, dirigido a proporcionar apoyos, es decir, especializadas a personas con discapacidad física y orgánica gravemente afectadas. Disponemos de 35 plazas autorizadas, de las cuales algunas están concertadas con la Comunidad de Madrid y otras pueden ser utilizadas de forma privada. Lamentablemente estamos teniendo graves problemas para la adquisición de equipos de protección individual EPIS. Son elementos esenciales para la prevención de la transmisión del virus, si son mascarillas FFP2, gel hidroalcohólico, batas desechables, gafas de protección, etc. Otro de los grandes déficits son los test de detección de coronavirus, instrumentos imprescindibles para conocer qué personas se encuentran infectadas por el virus, pudiendo tomar medidas de aislamiento temporal para evitar la propagación del COVID, poner en marcha tratamientos médicos para las personas afectadas con mayor anticipación, reincorporar más rápidamente a profesionales que se encuentran aislados sin diagnóstico confirmado y que son tan esenciales en estos momentos. En definitiva, de primera necesidad para preservar la salud de las personas. En el centro se prestan diferentes servicios de atención directa, como trabajo social, psicología, enfermería, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, servicio de atención de cuidadores y cuidadoras. Me gustaría agradecer y felicitar a todas las heroínas y héroes de la residencia de Cocenfe, tanto a las personas que residen en el centro, que llevan varias semanas cumpliendo el confinamiento con la mayor de las responsabilidades, como el personal del centro que acude día tras día para seguir desempeñando sus funciones con compromiso y profesionalidad. Este virus lo paramos unidos. Gracias. Gracias.